Oh, dale, dale, mamacita, mamacita, prepárate, un, dos, tres Dale, dale, mamacita, dale, dale, mamacita Tú eres una cosita, mamita Que maravita y guita, dale, dale, mamacita Dale, dale, mamacita Tú eres mi señorita ¡Ay, qué rico! ¡Qué maravita y guita! ¡Un ritmo, un ritmo! ¡Ay, qué rico! ¡Gosando, gozando! ¡Ahí va! Dale, mamacita, dale con todo tu amor Así como te gusta, dale con todo el sabor La gente mira y goza con tu resplandor Y a mí me gusta como me das el calor Cuando tú me miras y tus ojos brillan junto al mar Cada vez que pienso en ti yo me pongo casi a sufrir Tu belleza es una cosa que yo no puedo explicar Pero yo te digo a ti que yo siempre te voy a amar Dale, dale, mamacita ¡Mamacita! Dale, mamacita ¡Mamacita, tú eres una cosita! ¡Mamacita, tú eres una cosita! ¡Qué maravita y guita! ¡Mamacita, tú eres una cosita! ¡Mamacita, tú eres una cosita! ¡Mamacita, tú eres una cosita! Y ya siento cuando yo toco tu piel Me vuelvo loco porque tú sabes a miel ¡Eba! Cuando tú me miras y tus ojos brillan junto al mar Cada vez que pienso en ti yo me pongo casi a sudar ¡Mamacita, tú eres una cosita! Que yo no puedo explicar Pero yo te digo a ti que yo siempre te voy a amar ¡Eso, eso, eso! Dale, dale, mamacita Dale, dale, mamacita ¡Mamacita, tú eres una cosita! Que me da la vida y quita Dale, dale, mamacita Dale, dale, mamacita Tú eres mi señorita ¡Mamacita! ¡Qué mujer y tan bonita! Dale, dale, mamacita Dale, dale, mamacita Tú eres una cosita Que me da la vida y quita Dale, dale, mamacita ¡Mamacita! Dale, mamacita ¡Mamacita, tú eres mi señorita! ¡Mamacita, tú eres una cosita! ¡Mamacita, tú eres una cosita!